Llega el momento que esperan todos los carnavaleros Abrimos la puerta imaginaria de nuestro corsódromo La contadora se convierte en ama El ama de casa es ahora Una cosa Todos viven la magia del carnaval Gualeguaychuse carnavaliza Comienza eterno carnaval Comienza eterno carnaval Esta noche te invito a bailar Sé feliz que el tanto Dale bien la suelta a la emoción Un mágico mundo encontrarás En eterno carnaval Sé feliz que el tanto Dale bien la suelta a la emoción Un mágico mundo encontrarás En eterno carnaval Y soy eterno carnavalero De고 a leo y chum para el mundo entero Y soy eterno carnavalero Debo a leo y chum para el mundo entero Y soy eterno carnavalero Debo a leo y chum para el mundo entero Hola, 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 bienvenidos. Aquí comienzan las dos horas más carnavaleras de toda la semana. Aquí comienza Eterno Carnaval por Máxima Están. Hoy te vas a divertir, ya comienza Eterno Carnaval. Un programa que se vive y contagia la pasión de mi ciudad. Hoy te vas a divertir, ya comienza Eterno Carnaval. Un programa que se vive y contagia la pasión de mi ciudad. Muy bien, señoras y señores. Prácticamente estamos despidiendo el mes de octubre. Este es el último programa del mes de octubre. Arranca ya el mes de noviembre y la cuenta regresiva avanza. Todos temblando. En este momento, en el taller de calle Ayacucho, que está funcionando. Porque hay uno que ya a esta hora está descansando. Que hacen de 8 a 16. Pero en el otro, donde está mi amiga Laura Silva, están trabajando y estoy seguro, porque me lo han dicho, odia esta cuenta regresiva. Pero la verdad es una sola. Y tenemos que decir que faltan solamente 10 sábados. Señoras y señores, dentro de 10 sábados, vamos a estar enloquecidos, viendo todos los detalles para la tremenda puesta en escena que significará 5 comparsas en el corzódromo. Mucho para decir. Bueno, un programa intenso. Vamos a tener, presentándote en un ratito nada más, en 7 minutos, a la reina de la comparsa Camar. Todo el mundo preguntando quién es, de quién se trata. Te lo vamos a contar acá. Acá ya tenemos al director de la comparsa, que hay que decir que tantos años y yo no me acuerdo cuándo ha venido Rodolfo acá. Así que es un honor recibirlo. Bienvenido, Rodolfo Rodríguez. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Rob. ¿Cómo estás? Bueno, nosotros contentos. No sos de venir mucho a la radio. Por teléfono sí, pero de venir no. Sos medio chucano para eso. Sí, bueno, a veces está muy ocupado y bueno, se complica. ¿A vos te gusta ese horario de tarde en los talleres? Siempre. Sí, sí, siempre hice. La mayoría de las veces es horario de corrido, más que nada. Bueno, pero viste que en otros lados se ha ido imponiendo. Ahí, por ejemplo, en Marimarí trabajan también desde temprano. Arrancan a las 9, si no me equivoco. Bueno, en Arcevía a las 8. No sé, la gente de Ovaía acá. Sí, más o menos están trabajando así de mañana y un poco de la tarde también. Eso no es más horrible. ¿Pero no te gusta o eso? No, no, no. A mí la mañana no. No es la mía la mañana. ¿Yo has de levantarte temprano o no? Sí, sí, no, pero se me pasa muy rápido la mañana, por eso la odio. Bueno, Rob, bienvenido. Bueno, la verdad que siempre recibirte es una buena noticia, pero en este caso más porque nos vas a dilucidar, nos vas a contar de quién es la reina de Camar. ¿Te han llamado mucho para preguntarte o no? Sí, no, lo que pasa es que es como una intriga total. Pero bueno, ya más o menos tenían idea de lo que podría ser. Las candidatas que podrían ser. Sí, sí, tal cual. Bueno, te cuento. El sábado a la mañana, vos sabés que nosotros tenemos nuestro SBC, el Servicio de Vigilancia Carnaval. El infiltrado. Sí, el sábado a la mañana sonaba el celular y veía los mensajes en rojo, era así una alarma que sonaba, sonaba, sonaba. ¿Qué está pasando? Mucho movimiento en Camar, me decía. Y detectamos que había una persona, bueno, había un equipo como de 10 más o menos, eran como 10, se quedan rastreados ahí en las cámaras. Y me dicen que se estaba grabando el video para anunciar a la reina de la comparsa, ¿verdad? Sí, tal cual. ¿Estabas vos ahí? Sí, sí, porque bueno, la idea, por un lado, era saludarla, felicitarla a la chica y poder darle la bienvenida a la comparsa. Más con Valentina, que también es una de las principales figuras de lo que es la comparsa a Camar, así que ya vamos a anunciar que... Entregando su corona. Ah, bueno, es la reina saliente, digamos. Exactamente. Bueno, queríamos hacer todo lo, digamos, el protocolo que tiene que ser por el hecho de que se tiene que despedir y, bueno, y anunciar a la nueva reina. Bueno, a ver, con todo respeto, o sea que yo soy fiestero, Rodo. Bueno, tendríamos que hacer una fiesta para hacer la descoronación y pasarle la nueva corona. Sí, eso lo están trabajando la gente de la subcomisión de la comparsa, ya pensando a ver cuándo podemos hacerlo, porque, viste, las fechas están todas muy atoradas. Claro. Más allá de lo que nosotros presentamos, más allá de lo que presentan las otras comparsas y lo demás, entonces se complica bastante. Sí, lo que se viene, digamos, no hay muchos sábados. Sí, viste, no sabes los asuntos de los protocolos, también es otro de los dramas, porque estamos viendo a ver cómo manejarnos, porque pasa, viste, que se te llega el momento y se te puede descontrolar todo. Claro, porque hoy es como que están priorizando todo lo que sea el tema al aire libre, que por ahí Camar no tiene al aire libre mucho. Sí, ese es uno de los problemas mayores que tenemos, bueno, viendo a ver cómo solucionar. Bueno, no sé, yo tengo una idea, viste, cuando hay que hacer fiesta, agudicemos. Damos el ingenio, el colegio tiene varios patios, ¿ahí podemos hacer algo? Sí, no, por eso te digo, están pensando ver cómo solucionarlo, porque está... Vos también querés fiesta, vos también querés fiesta, Robo. No, siempre es bueno y además porque, bueno, uno, digamos, entra más en la sociedad de lo que es la comparsa que es lo que se necesita hoy en día. Bueno, mucho para charlar, pero vamos a ir con el tema que nos surge, porque, a ver, vos sabés que la figura de la reina es de lo más, a ver, cómo decirlo, de lo más esperado, de lo que todos los fanáticos quieren saber quién va a ser la reina porque es la representante de la comparsa. Sí, tal cual. Bueno, vamos a ir con ese tema, vamos con una presentación. Vamos a batirnos. Invitado especial. El eterno carnaval. Bueno, a ver, vamos a empezar por el principio, vamos a dar pistas. ¿Cuándo le echaste el ojo vos? Decirnos la verdad. No, a esa chica, bueno, la había conocido en el 2019, cuando estuve trabajando con la comparsa y más o menos ya era una de las postulantes, digamos, al reinado de ese año. Y, bueno, fue saber de que esta bien podía estar entre las postulantes de este año. Bueno, ¿a quién le comentaste para, a ver, digamos, para presentarla como tu candidata para este año? Y en el taller mismo nosotros nos estamos manejando muy en grupo, ¿viste? Yo te estoy diciendo lo del tiempo que yo te di en el taller y cómo me puedo manejar. Y, bueno, tanto con Leo, con Laura, que son mis manos derechas ahí en el grupo. Un saludo para Leo López. Exactamente. Me está ayudando un montón. Y la realidad fue saber quién podía ocupar ese lugar porque, bueno, nosotros venimos a contratiempo de todo. Claro, sí. Más que por eso, porque no disponíamos de mucho tiempo. Yo tampoco estoy con todo el tiempo completo. Y eso me daba la pauta de hacer y realizar lo más antes posible todo. Y se tiró la idea. Bueno, fue Yanito que se le avisó. Y, bueno, él hizo los contactos a ver cómo estaba la situación. Sí, sí, sí. ¿Preguntó cuánto iba a cobrar? Más o menos. Siempre Yanito los números, el primero. Pero, no, bien, bien. Gracias a Dios se tomó bien. Y creo que, más allá de que es una de las chicas que está ahí en la comparsa, también es muy representativa de la comparsa. Bueno, a ver, vos sos de los directores que más reinas del carnaval ha elegido. O sea, como que tenés un ojo ahí. Con esto le estamos metiendo un poco de presión a la candidata, pero... No te voy a preguntar los secretos, porque, bueno, yo los dejo para vos. Pero, ¿te reconocés así que vos tenés buena puntería, digamos, para las reinas? Sí, no, me... Digamos, siempre he subido mucho de la estética de la persona y, bueno, eso me da la posibilidad. Además, después cuando las voy conociendo y voy tratándolas, me doy cuenta para ver si sirve para que ocupe ese cargo, que es uno de los más importantes de la comparsa. Bueno, ¿ella es de Gualeguachú? Sí. Sí, es nacida en Gualeguachú. Pero en este momento no está en Gualeguachú. En este momento ya está trabajando en Buenos Aires, así que... Se complicó por ese tema, porque, bueno, ya está... Tiene su trabajo y sus cosas en Buenos Aires y está... Viene cada tanto para Gualeguachú. ¿Cuándo se lo comunicaste? Se lo comunicaron la semana de nosotros estar trabajando. Fue antes, creo que, de la elección de las chicas de... O sea, antes de la inscripción. Fue la tratada de ver cómo localizarla, más que nada. Por eso te digo, fue medio burlanito. Bueno, fueron ellos los que más o menos trabajaron en ese tema. Bueno, ¿nos vamos a ir a Buenos Aires, entonces? No me imagino dónde estará ella. En un balcón, con una copa de vino, o con agua. No sé cómo serán los hábitos. Con agua, supongo, porque ya la conocí. No, le dije que tiene que tomar mucha agua. Mucha agua. ¿Estará por allí la reina de Camar 2022? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien. ¿Estás contenta? Sí, sí. Estoy muy emocionada. Bueno, a ver. En este momento, ¿dónde estás físicamente? ¿En qué parte de tu departamento, de tu casa? No sé. Estoy en el balcón y acabo de escuchar un gol. O sea que vivís cerca de una cancha. No, no, creo que mi barrio es muy futbolero. Algún festejo, entonces. Sí, seguro. Yo decía, ¿una copa de vino en la mano? O cerveza, no sé. Y Rodo me decía, no, agua. No, no, no. Estaba escuchando y haciendo caso a lo que me dijo Rodo el sábado. Muy bien. Bueno, ¿vamos a presentarla, Rodo? A ver, ¿qué tal? No sé cómo decirle. Bueno, bienvenida a Luciana Figueroa. Muy bien, bienvenida a Luciana Figueroa. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Reina de la comparsa cama. Bueno, se desmayó Luciana. Todo se me había cortado. Bueno, Luciana. Bien, bien. A ver, vamos a preguntarle a Rodolfo. ¿Por qué la elegiste, Rodolfo? Yo digo, la había visto en el año anterior, o sea, el otro año que cuando yo estuve trabajando, en el 2019. Y como la había, digamos, propuesto una de las candidatas a ese año, y bueno, no se dio. Y bueno, esa fecha yo la había visto y ya la sabía que había hecho un buen papel el año anterior, que ellos le decían, si no me equivoco, la gauchita. Entonces estaba en un grupo, digamos, del año de Raúl, lo que había difilado. Entonces se había destacado. Y bueno, a mí me gusta ver las chicas que van a hacer reinas, se destaquen en algunos lugares que se les ponga. Bueno, ¿sabes qué? Creo que en este momento por las redes sociales ya se ha publicado el video que grabaron el sábado, Luciana. Sí, sí, sí. Recién lo vi. Estoy siguiendo todas las redes. Sí, estás por todos lados. Bueno, a ver, contanos. Sí, sí, estoy conectada. Rodolfo nos decía que sos de Camar. Ahora, tu primer recuerdo de carnaval, ¿cuál es? Mi primer recuerdo de carnaval es en el 2013, cuando Camar era tango. Sí. Nada, hubiese salido antes, pero iba a colegio religioso, así que no me dejaban todos los años. Era una lucha pidiendo autorización. Así que terminé el colegio y fui corriendo a preguntarle a Janito, porque éramos vecinos. Bueno, ¿hasta cuándo son las inscripciones para la comparsa que tengo que hacer? Y de ahí ya me fui con la planilla al galpón. Bueno, o sea que arrancaste como campeona, porque ese año Camar salió campeón. Sí, sí, la verdad es que fue muy lindo, porque mi primer y segundo año de carnaval y de repente somos campeones. Era todo nuevo y precioso, la verdad es que se vive pocas veces. Lo viví y fue hermoso. Bueno, edad, Lula te dicen, ¿no? ¿Te podemos decir Lula? Sí, sí, sí. Tengo 26 años. ¿Altura? 1,68. 1,68, es alta. Es alta. ¿Y taco de cuánto te bancás? Bueno, el fin de semana estuvimos grabando con un taco, creo que de 12, 15 centímetros. La verdad no recuerdo, pero eran altos. Sí, creo que con 15 he salido, así que con 15 estoy bien. Siempre elegís reinas medio altas vos, Rodo, ¿no? Sí, sí, digamos que es un prototipo. Siempre he elegido chicas bajitas y se han destacado igual. A ver, ¿a quién fue la primera persona a la que le contaste que te había llamado y quién te llamó para ser reina? Bueno, primero me adelantó algo Llanito. Creo que no se aguantó Llanito, así que me dijo, bueno, que tenía un lugar lindo la comparsa. A Llanito no se le puede contar nada porque seguía... Que sabe todo. Sí, y bueno, nada, después me llamaron de la comparsa, creo que a los tres días. Me habló Leo, me habló Rodo. Bueno, me contaron de este lugar. Nada, la verdad es que al principio no entendía mucho, como que no me lo imaginaba. Le dije, bueno, déjenme pensarlo porque lo pienso y lo llamo enseguida. Y bueno, nada, lo pensé. La primera persona que llamé fue a Teresita Pighetti, que es mi maestra en el carnaval. Hace dos años empecé a bailar con ella, a practicar, y quería contárselo a ella porque me parecía súper importante. ¿Esto significa que te va a ir tirando unos tips, algo o no? Sí, 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 le dije, Teres, vos venís conmigo. Va a ser tu coach. La verdad es que sí, 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 sí. Bueno, elegiste pavada de coach ahí, ¿no? No, me dio la sorpresa a mí también porque, bueno, cuando llegué... No te lo esperabas. No, no, no. Con Teres tenemos una afinidad terrible, así que no hay problema. Ya empezamos a trabajar. Con razón, viste que uno empieza a atar cabo, con razón te vimos en una fiesta carnavalera ahí con Teres. Sí, 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 sí. Dijimos, bueno, vamos juntas. Bueno, ¿y tu mejor amiga en el carnaval quién es? Ahí la hago pelearse con la que se olvida. Te complicaste la vida. Sí. Mi mejor amiga en el carnaval es Lelu, Eliana Segadal Sánchez, que nos conocimos en Camar 2013. Las dos eran nuestro primer año de carnaval como titular. Lelu siempre había salido como suplente y ese año, emocionadas las dos, nos encontramos con las planillas en el galpón de la comparsa como titulares. Bueno, me imagino, viendo lo que significa el video, ¿el sábado o estabas súper emocionada? Sí, sí, aparte el viernes me puse muchas alarmas, estaba pensando, organizando métodos para el sábado, porque estaba como muy ansiosa. Quería que sea sábado ya. La verdad es que fue muy lindo. Bueno, contame... Muchos preparativos. A ver, el año que viene va a ser un año muy emotivo para el carnaval, porque sabés que cinco comparsas no se habían visto nunca en el corzódromo y eso hace que, bueno, que todo sea especial. ¿Qué va a significar para vos estar esa primera noche ahí en la pasarela? No sabemos... Bueno, ahora después le vamos a preguntar otras cosas a Rodolfo, pero ¿qué va a significar para vos estar ahí en esa pasarela? Yo creo que va a ser emocionante y la verdad es que va a ser muy importante para mí porque es, como vos decías, un año histórico, de repente van a ser cinco comparsas. Nos vamos a volver a encontrar, que eso también me parece muy importante, porque para los que amamos el carnaval, este año que pasó fue distinto. Para mí eso es súper importante. Volver a encontrarnos con toda la gente, de alguna forma u otra, que representa el carnaval, la verdad es que es hermoso. Bueno, salir las cinco comparsas nuevamente, también, la verdad es que me parece una locura. Cinco comparsas, cinco reinas, cinco batucadas, nada, hermoso. Bueno, va a ser, además por lo que estamos viendo, por los saludos, te quieren mucho, sobre todo a las reinas del carnaval. Todavía no he visto eso, no llegué a ver. Mirá, felicitaciones para Lula, hermosa persona, súper merecido y en la pasarela la rompe, dice Sole Silva. Ay, qué divina. Sole fue mi segunda reina de carnaval, mi primera reina de carnaval, en tango. Claro, tal cual. Un besote enorme para Lu, súper merecido, una reina que representa a los integrantes, ah, mirá, bueno, ahí te desmayás, una reina que representa a los integrantes y a la esencia de nuestra hermosa fiesta y tiene a la uno de maestra. Dice Flor Jurado. Ay, es una divina, Flor. Me acompaño mucho. Fue una de las primeras personas en enterarse y acompañarme, porque después de que me llamaron, en esas horas de decisión, lo charlé mucho con Tere, también lo hablé con Florcita, le pedí tips. Nada, la verdad es que una es genial. El sábado me levanté para ir a la comparsa y el primer mensaje que tenía era de Florcita, así que me emocionó mucho. Felicitaciones a Lula, gran representante del carnaval. Qué lindo compartir este año y el reinado con buena gente. Besote grande. Dice, una de tus contrincantes, una de las que va contra tuyo, Agustina Guimera. Ay, qué linda, Agustina Guimera. Qué linda. No, hermoso. La verdad es que me encanta compartir este reinado con chicas que he compartido carnavales, viajes de carnaval. La verdad es que me encanta. La verdad me pone muy contenta. Como nos vamos a ver nuevamente juntas. Bueno, tema zapatos. A ver, yo por la experiencia que tengo, las reinas siempre tienen ahí como un talk con el tema de los zapatos. ¿Cómo venimos? Mirá, justo hoy estaba mirando zapatos. Ya le pregunté a Roto el sábado qué estilo de zapatos le gustaba, el color, sobre todo el color. Así que estaba recién, justo antes de la llamada, estaba viéndote más zapatos. Claro. Ese es clave. Después, a ver. Es lo primero. ¿Te gusta tomar sol o sos más de cabina, esas cosas? Sí, tomo sol, pero poco, ¿no? No soy de las personas que aguantan tanto tiempo al sol. Estoy un rato, 15 minutos, 15 minutos y listo. Sí, obviamente, o sea, estando acá en Capital, si estoy en Juárez, seguramente que sí, porque se disfrutan otras cosas. Bueno, ¿y allá cómo va a ser el tema? Digo, para poder organizarte con tu trabajo. ¿Te podés tomar vacaciones en el verano o vas a ir y volver? La verdad es que mi primer año de carnaval estaba viniendo a vivir a Buenos Aires y todos los años siempre fui y vine para el carnaval. Como lo hacemos muchos carnavaleros, que somos de Guayahuachú o carnavaleros de acá que viajan todos los fines de semana, seguramente que me tome una semana igual de vacaciones para estar tranquila y poder disfrutar un poco más y seguramente sea la semana de carnaval. Bueno, Rodo, ya, a ver, al haber aceptado, ¿ya tenés en la cabeza el traje? ¿Cómo vas a hacer para que luzca bien? Sí, sí, ya ella más o menos tiene la coordinación. ¿Ya le contaste? Sí, sí, ella sabe más o menos la ubicación que va a tener y que más que nada se vaya preparando. Por eso hablamos con Teresita, hablamos con Gabriela, la mamá, para que me la cuide, me la controle, porque veo que es bastante exigente con ella misma. La idea es que, como yo le decimos todo, que lo disfrute. Claro. Y que es un año más, representando, pero obviamente, pero es un año más y que lo tiene que disfrutar. Ya es la reina de la comparsa, así que eso es re importante. Así que la idea es que lo disfrute y que pise la pasarela como ella sabe. Sí, además, Lula, todavía falta mucho. Sabés que no tenemos fecha todavía para la elección de la reina, que es ahí donde se define. Más allá de que, bueno, en el último año ya se evaluó en la pasarela a la reina, así que va a tener seguramente un par de puntos antes, antes de lo que será la noche. Que no sé cuándo va a ser porque el calendario es medio apretadito. Igual, relajate, falta mucho todavía, Lula. Sí, sí, sí. La verdad es que en ese sentido estoy relajada. Cuando me dijeron de ser reina, dije, bueno, salgo a disfrutar. Y como le decía a Rodo el sábado, solo disfrute y buscar mi mejor versión en el carnaval. Pero la verdad es que falta mucho para eso, como decís. Bueno, a ver, ¿quiénes son los que te van a estar acompañando en todo este proceso? Bueno, ahí Rodo anticipó tu mamá. Sí, la verdad es que, nada, tengo muchas personas que me van a acompañar en este proceso. Como decís, bueno, como te decía, principalmente va a ser Teresita Figuetti, que es como mi maestra, pero la verdad es que cuando la conocí agarramos una confianza increíble. Somos de esas que nos sentamos a hablar de carnaval horas. Así que, bueno, principalmente va a ser Teresita. Y ya he hablado con mucha gente, con los más conocidos en el carnaval. Y la verdad es que todos me demostraron que me iban a acompañar, que me iban a apoyar. Así que, nada, cuento. Con mucha gente linda. Bueno, te deseamos éxitos en lo que se viene. Disfrutalo, porque además vas a ser una reina de camar histórica. Justamente por todo este contexto, hasta no sabemos cuándo vamos a tener de vuelta cinco comparsas, así que vas a ser la reina de camar en el año de las cinco. Es algo para disfrutarlo desde ese punto de vista. Bueno, hay mucha gente que te está mandando saludos, después te los vamos a pasar, o lo vas a leer a través de las redes sociales. Enseguida, sabes que tu celular va a colapsar al toque. Sí, sí, sí. Estoy viendo que me van llegando los mensajes. Nada, no quiero dejar de agradecer a la gente de la comparsa que me está escribiendo. Estoy viendo solicitudes de mensajes. Estoy, la verdad, muy contenta por todo el apoyo que me están brindando. La verdad es que Camar tiene un grupo hermoso de gente y me alegra representarlos. La verdad es que me encanta. Bueno, lo último que te pregunto, Lula, ¿un mensaje para los integrantes? Y la verdad es que, nada, disfrutar. Disfrutar porque este es un año histórico. Volver a encontrarnos significa un montón en esta pasión que tenemos todos. Así que, nada, a disfrutar este 2022 con las cinco comparsas. Bueno, ¿un mensaje para ella, Rodo? Nada, eso. Que lo disfrute y que sea placentero para ella, más que nada, y que demuestre lo que es ella nada más en la pasarela. Eso es. Bueno, te leo el último mensajito. Dice, hola, gente linda. Saludos para todos los integrantes y muy especialmente a los fieles de la comparsa de la gente feliz, Camar. Mis saludos a Rodo y a la nueva reina de los lobos y lobas, Luciana Figueroa. Ojalá haya fiesta camarense. Viste, todos queremos fiesta. Hacé fuerza para que tengamos una fiesta. Bueno, este mensaje lo manda el Conejo de Zárate. Un saludo para Conejo. Cuando lo estaba leyendo me imaginé que era él. Me iba imaginando uno por uno. Tal cual. Bueno, y ahí se suma uno. Buenas noches. Raúl, bienvenida. Luciana y el mejor de los éxitos en el reinado de nuestra comparsa. Saludos a Rodolfo. Dice Miguel Cozo también. Bueno, está toda la familia de Camar ahí escuchándote. Ay, qué hermosa. La verdad, estoy muy contenta. Bueno, te mandamos un beso grande a disfrutar y ahora, bueno, a responder algunos de los mensajes que te van a empezar a... La verdad que sí, son varios ya. Ya estoy viendo cómo cae. Bueno, un beso grande, Luna. Bueno, un beso. Muchas gracias. Saludos para todos. Muy bien. Besos, Luis. Bueno, Rodolfo. Ya es algo menos dentro de todas las actividades. Exactamente, sí. Se complica porque, bueno, yo te decía, venimos a encontrar reloj de todo, más allá de la poca disposición que yo tengo para dirigir este año. Y, bueno, estoy bajando y me decías vos que me cuesta delegar cosas, pero así como te dije, esto también de avisarle a la Reina y todo lo demás fue todo delegado para poder dejarme un poquito más libre también. Bueno, hay muchos desafíos por delante para el año que viene, pero, bueno, tenemos mucho para charlar, así que ahora te vamos a dejar tranquilo, Rodolfo. Que, bueno, que sigas con tus actividades, vos sos incansable, tenés una enorme capacidad de trabajo, pero, bueno, hay que... Esta es la época donde andan todos como locos ya. Sí, no tenés tiempo para nada. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos, Raúl, por la invitación. Muy bien, Rodolfo Rodríguez presentando la primera de las notas de este eterno carnaval con Luciana Figueroa como la reina de la comparsa. Y vamos a pedirle a nuestro operador, hacemos un salto hacia la comparsa del Club Juventud Unida, hacia papelitos. Estuvimos charlando con quien será la jefa del equipo de Make Up, alguien que debuta en el carnaval. Vamos a escuchar a Juliana Elicalde, que estuvo charlando con nosotros y nos decía esto. Muy bien, vamos a recibir a la responsable del equipo de Make Up del Club Juventud Unida, comparsa papelitos. Bienvenida. Juliana Elicalde, ¿cómo estás? Hola, Raúl, ¿cómo estás? Les saludo a vos y a toda tu audiencia. Muy bien, bueno, mucho gusto. No tenemos el gusto de conocernos porque me dicen que sos nueva en el mundo carnavalero, ¿es verdad? Sí, es así. La verdad es que es mi primera experiencia. En realidad tuve la posibilidad de maquillar una vez de la mano de una colega que me pidió que le hiciera la pata, digamos que faltaba su mano derecha. Y como tenemos excelente relación, me invitó hace dos años. Y bueno, tuve la posibilidad de ver cómo era. Pero hoy estaría cumpliendo, digamos, mi currículum entero en cuanto a lo que me faltaba era el carnaval. Y así que, bueno, este 2022, con toda la energía pues está ahí. Bueno, entonces vamos a empezar por ese lado. Vamos a empezar por presentarte. Sí, porque si bien hemos estudiado un poquito y sabemos que tenés una vasta experiencia dentro de lo que es el mundo del make-up, así que, bueno, presentate. ¿Cuándo...? Bueno, vos sos de Guayaguachú, por empezar, ¿no? Yo soy media adoptada a Guayaguachú. Voy a cumplir siete años viviendo acá. Ah, qué bueno. Soy neuquina, soy de la provincia de Neuquén. Mirá. Viví un tiempo en Buenos Aires, tengo 46 años y hace más de 26 años que maquillo. ¿Qué te trajo, Guayaguachú? Las cuentas de la vida. Bueno, cuando vivíamos en Buenos Aires, tuve un par de experiencias feas relacionadas a saltos y yo ya tenía ganas como de dejar el lugar. Y bueno, con mi marido dijimos, nos aventuramos a un lugar nuevo, busquemos un lugar cerca de Buenos Aires que nos permita a él ver al hijo, digamos, que quedaba en Buenos Aires y decidimos venir a Guayaguachú para que era lo que más cerca quedaba, digamos. Y le dije, bueno, déjame conocer el carnaval porque es lo que más me suena de Guayaguachú, a ver si me gusta. Y vinimos a pasar unas vacaciones con los chicos y tuve la posibilidad de participar, o sea, de ir al evento. Pero cuando lo vi, yo te juro que sentí que dije, este es el lugar en el mundo que cualquier maquillador quisiera vivir. Una energía, buena onda. O sea, me sorprendió muchísimo a lo que yo estaba acostumbrada, que es la Patagonia, digamos. Déjame recordar, porque en 2014, ¿tenés presente, por ejemplo, qué es lo que te deslumbró? Había ganado Camar. Y era en ese momento, porque recuerdo que yo había venido en esas vacaciones, estamos hablando de hace siete años. Sí, sí, sí. Van a ser siete años. Sí, había ganado Camar. Y recuerdo que estaban todos maquillados como de calaveras. Claro, toda la comisión de frente. La comparsa se llamaba Que en Paz Descansen. Y arrancaba todo con un cajón. Exactamente. Era una locura. A mí me había impactado. Y, bueno, después de eso decidimos vivir acá. Y, bueno, hoy por hoy estoy en Pueblo Belgrano, y trabajando en mi escuela. La gente fue como corriéndose de boca a boca el servicio que yo prestaba. Que era de maquillaje y de peinado. Y, bueno, se ve que fue gustando mi estilo. Y, bueno, mi energía o lo que sea. Que se alinearon los planetas. Y a partir de ahí me fue conociendo cada vez más gente. Y este año me convocaron de juventud para poder participar de la comparsa. Así que estoy muy feliz. Esa era la próxima pregunta. O sea, vos cómo llegaste al carnaval. O sea, te gustaba y demás. Pero, ¿fuiste algún día y dijiste, muchachos, si alguna vez necesitan a alguna persona? No. Eso lo hice. Te voy a ser sincera. Lo hice apenas. Me vine a vivir acá. Yo no tenía, tenía muy pocos clientes, más que nada de pelo. Y le escribí a un colega, le mandé un mensaje que me habían recomendado, bueno, su nombre y demás. Le escribí así, tipo, un currículum. Pero nunca tuve así como una respuesta de decir, sí, vení, conocí, nada. Digamos, no tuve nada. Y ahí yo seguí mi vida con lo social. Claro. Y toda la gente que venía a mi estudio, no sé, vienen chicas del carnaval de distintas compras, para hacerse las cejas, o a maquillarse y peinarse para un evento social. Y así busco y conociendo, conociendo el mundo carnavalero. O a algunas les corto el pelo. O a otras les... No es una peluquería. Es un estudio en el que se maquilla, se peina y a veces se corta. Y así me fueron conociendo hasta que este año recibo llamada del director, de Juane. Y bueno, fui a la charla a escuchar y a decirle. Yo soy una persona como que mi estilo no es carnavalero 100%. Mi propuesta puede llegar a ser otra. Y me dijeron que por algo me buscaban. Así que escuché, tuvimos un par de conversaciones. Y bueno, terminé aceptando. Acá estoy. Si tenemos que definirte, entonces tenés más una inclinación hacia lo social. No tanto a lo teatral como podría ser lo del carnaval. Exacto. Mi estilo puede ser un social fuerte. Es como más lo que vos ves en una reina, en una pasista. Eso es un social fuerte. Intenso. Así que estoy como ahora delineando nuevas cosas en base a los trajes. Es un desafío importante para mí también porque tengo que poner un poco y un poco. Y para mí la apuesta más grande de este desafío es que mi misión y mi legado es cumplir sueños. Cumplir sueños de chicas y chicos que les hubiese encantado y de lo que he escuchado en estos siete años, mi sueño es el carnaval. Mi sueño es el carnaval. En todas las clases que yo he dado a mis alumnos, me tomé el trabajo de convocar a cada una de esas personas que me dijo que su sueño era trabajar en el carnaval para que formen parte de mi equipo porque de otra forma no hubiesen tenido la posibilidad de llegar. Así que tengo como doble labor, laburar en equipo, quiero laburar en equipo y que todos sean parte de este equipo. Bueno, y justo te toca debutar en un año donde las características no son las habituales. Teniendo en cuenta lo que es la pandemia, a mí particularmente me parece pronto hablar de un protocolo, pero sí, bueno, se van tirando algunas líneas. Digo protocolo en el sentido de que como esto va cambiando, hace dos meses no estábamos en la situación en la que estamos hoy, así que uno imagina, espera que dentro de dos meses y medio, cuando comience el carnaval, o dentro de diez sábados, no te quiero poner nerviosa, pero nosotros los vamos contando, dentro de diez sábados vamos a estar quizás en una situación mejor de la que tenemos hoy. Pero bueno, ya hay que ir previendo. Finalmente, es obligatorio, te cuento que es obligatorio. Estemos mejor o no, esta situación es un punto de inflexión para el accionar de maquillador. Nunca más vamos a poder trabajar como trabajábamos antes. Digamos, nos reeducamos. Yo ya le escribí el protocolo para mi equipo y para, digamos, lo que es el club y el proceder nuestro. Ya está escrito y está organizado que esté mejor o no esté mejor la situación pandémica. Bueno, vos sabés que nosotros no somos expertos en maquillaje, pero bueno, hemos visto mucho carnaval y somos curiosos fundamentalmente. Y nos dicen que existe algún producto que no es el alcohol que nosotros conocemos porque daña las cerdas de, fundamentalmente, bueno, los cepillos y demás elementos, los pinceles que utilizan ustedes. Pero hay otros productos que se utilizan para sanitizar, digamos, estarías pensando en eso. Sí, existen limpias pinceles que ya cumplen esa función. Pero más que nada va a haber mucho descartable, te cuento, sobre todo para lo que es Rimmel, por ejemplo. Yo no puedo poner desde el mismo producto del Rimmel, ponerle en la pestaña a la chica y después volver a meterlo adentro del producto porque ya lo contaminé. O sea, que tenemos desde ese puntito mínimo hasta el labial. Yo le apoyo el labial en la boca y después voy a la otra boca y después a la otra boca cuando el COVID, supuestamente, lo más importante para no contagiar es ojo-boca, listo, ya está, estamos todos contagiados. Entonces, en esos dos puntos tenemos descartables, tanto para el labial como para el Rimmel. Se pone el producto dentro del Rimmel, se saca bastante, se utiliza en los dos ojos y se tira. Bueno, así que te veo bien organizada, digamos. Ah, sí. ¿Estás? Por ahí es experiencia. También lo cumplo en mi escuela porque vos imaginate, no puedo si estoy dando un curso de automaquillaje y todas nos pasamos el Rimmel. Es lo mismo. Claro, tal cual. Entonces el producto va a ir fraccionado en paletas. Pueden ser paletas TV, paletas, lo que sea, pero cada producto no se apoya más, digamos, en la mano o en la cara. Va directamente a la paleta que sería como un peaje antes de subir a la cara. La última pregunta de lo que va a ser tu trabajo. Bueno, vos hablaste de que ya estás en contacto con el director, que seguramente te habrá anticipado algo de los diseños, fundamentalmente en cuanto a los colores, digamos, para ir pensando qué tipo de maquillaje se va a utilizar. Pero también se viene una parte importante que es la de practicar con el equipo, digamos, para tomar... Qué linda pregunta. Hay tiempos que cumplir, viste, que las comparsas tienen horarios para entrar y para salir y en caso de no cumplir, bueno, hay penalizaciones. O sea que el tiempo de maquillaje... Sí, creo que se redujo, se redujo la cantidad de gente. Sí, sí, lógico. Y te cuento mi proceder. Como soy novata en el carnaval, no así en trabajar en equipos de desfiles y te vuelvo a repetir, en televisión teníamos 20 minutos para preparar, maquillar y peinar a una actriz, por ejemplo, y viene el productor y te la lleva, chau, se terminó. Claro. O sea que yo en velocidad no... No tenés problemas. Digamos, tengo... No, no tengo problemas. Y ahora, ¿qué es mi idea? Bueno, sí, obviamente el director te charla, te cuenta de qué va, pero el trabajo del director es crear eso. Digamos, no es que él me dice cómo es el maquillaje, ese sería mi trabajo. No, no, pero me refería sobre todo a los colores, viste, que a veces uno dice... Sí, 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 sí. Tales trajes van a... Claro. Eso es así. Y mi idea es convocar... Ya convoqué a mi equipo, ya lo elegí. Ya me faltaría juntarme con ellos para empezar a tener un entrenamiento, sobre todo por la velocidad, porque va a ser su primera experiencia también, porque, vuelvo a repetirte, la idea es cumplir sueños, de gente que nunca llegó. Tengo un par que ya han trabajado en otras comparsas que les pregunté y quieren venirse conmigo. Claro. Y entrenarlos en velocidad, capacitación, en cuanto a, digamos, lo que es formato de ojos, es como una capacitación intensiva para el equipo. Y reunirnos un par de veces antes de largar con todos, ¿sí? Bueno, la verdad que al ser un equipo nuevo, nos vamos a encontrar con cosas nuevas, que eso es lo interesante. Porque a veces, bueno, cuando hay un equipo que tiene una continuidad, uno sabe cuál es la línea, por dónde van a ir y demás. En este caso, va a ser todo sorpresivo, así que vamos a esperar... Me estás metiendo mucha presión. Me estás metiendo... Ah, bueno, a ver, sabes que es un año especial, lejos de mí meterse en presión, pero bueno, el carnaval es una competencia, que esa es una de las cuestiones que tiene especial nuestro espectáculo. Y bueno, Papelitos es uno de los aspirantes a salir en la temporada, que va a depender de cuál será la ubicación que logre en este carnaval, ¿no? Pero, por supuesto, todo es trabajo en equipo. No es que solamente por lo que vos hagas le puede ir bien o no tan bien. Esto es todo un trabajo en equipo. Una competencia con mucha alegría. Sí. Porque todas las comparsas están viviendo lo mismo. Tal cual. La posibilidad de que vuelvan a salir y nada, el amor que se le pone, el entusiasmo para brindar un show maravilloso. Creo que tiene como otra connotación este año. Es competencia, por supuesto. Pero tiene como un color de fuerza y de decir, vamos con todo, todos, que se puede, que es más allá de lo que es la competencia en sí. No, por supuesto. Todos vamos a dar lo mejor de todos. Además, hay que tener en cuenta que esto que vamos a vivir realmente hace 28 años que no pasaba en Gualeguachú. El Corsódromo tiene 25 años y nunca habíamos visto una competencia de cinco comparsas. Esta va a ser una edición especial muy emotiva. Así que imaginamos que la gente de Gualeguachú va a responder en gran cantidad. Sabemos que la gente de todo el país está muy expectante. Ya comenzaron la venta de entradas y está yendo muy bien. Así que, más allá de la competencia, sin duda que van a ser diez fiestas que vamos a vivir cada uno de los sábados a partir del 8 de enero. Y lo más importante para vos es que vas a ser protagonista de esa gran fiesta. Absolutamente. Estoy súper emocionada. Re contra mí contenta. Sí, sí, sí. Va a ser histórico. Participar de este momento histórico para mí es así como un broche de oro para cerrar mi currículum en cuanto a lo que es el maquillaje. Bueno, la verdad que nos encantó poder conocerte. Vamos a tener seguramente la oportunidad de hacerlo en forma personal. Sí, voy a ir, te lo prometo. Me encantaría. Claro, sí, sí, sí. Y bueno, igualmente ahora se vienen cosas muy lindas. Hay que estar atentos porque en estos últimos dos meses y medio, estas diez noches que faltan, hay una serie de actividades donde, bueno, también seguramente te irán a convocar para que vayas viendo cómo es el movimiento, cómo es la puesta en escena. Así que, bueno, ya sos parte del carnaval del país, parte de la comparsa de papelitos y te damos la bienvenida en nombre de los carnavaleros. Bueno, te agradezco un montón, Raúl, la entrevista me ha parecido hermosa. Les invito a que me sigan a los oyentes en julianae.makeup para que me conozcan un poco más, sobre todo mis trabajos y, bueno, nada, que me conozcan. Y bueno, estamos al habla en otra oportunidad. También si quisieras venir, bienvenido. Y bueno, vamos a ver lo mejor para este 2022 Carapapelitos. Tengo todo mi corazón puesto ahí, así que, bueno, gracias por tu entrevista. Muy bien, les presentamos a quien será la jefa, ya está designada, jefa de make-up, es decir, maquillaje y peinado de la comparsa del Club Juventud Unida. Se trata de Luciana Elicalde, una mujer que, si bien no tiene experiencia dentro del carnaval, de todas maneras es muy avesada en su tarea, tiene muy buenos antecedentes, sabe armar equipos, ha trabajado, es decir, que no es una improvisada. Y bueno, habrá que ver cómo se desempeña todo lo que hemos charlado hasta ahora y hemos consultado con los demás, con gente que conoce del tema, bueno, me hablan muy bien de ella. Así que estamos seguros que va a estar a la altura de lo que significa este espectáculo. Bueno, otro tema también relacionado con esto, fíjense qué interesante ya la mirada. Van a trabajar con mucho, van a trabajar con mucho, con mucho descartable. Es un dato ese, importante. Sabemos que todas las comparsas, o casi todas, tienen ya definido su equipo de maquillaje. Estamos hablando de, en Marimarí, bueno, el equipo que, bueno, ahora nos va a confirmar Sebastián, que en un ratito va a estar aquí el director. En papelito, bueno, Juliana, en Aracevía hay una continuidad, por lo que nos decían. Y en Camar, es el único lugar donde todavía no está definido el formato, pero están trabajando con una, con algunas ideas. Bueno, ya vamos a ver de qué se trata. Bueno, otro tema, la semana pasada queremos saludarlo con esta misma música de Papelitos, porque él es de Papelitos. Él es de Papelitos y es nuestro amigo Juancho Martínez. Queremos mandarle un gran saludo que cumplió años el pasado 21 de octubre. Juancho, una persona que tiene una gran experiencia en el carnaval. Creo que le debemos todavía, si bien tiene un gran reconocimiento, pero todavía le debemos algunos, y vamos a hacer alguna propuesta, porque me parece que es la persona en el carnaval que ha hecho todo lo que uno puede querer. Desde colaborar, trabajar, ser parte de equipos, dirigir una comparsa. Juancho ha hecho todo y ha participado de todos los circuitos del carnaval, hoy cuando había que pedirle permiso a la policía, de allá de la avenida Soberanía, hoy Luis Ginepalma, el circuito de 25, el circuito de Primera Junta de Rocamora, el corsódromo, el carnaval popular, el carnaval barrial. Ha hecho todo, Juancho, ha hecho todo. Así que todavía quedan cosas por reconocer. Bueno, también no me quiero olvidar, este sábado estuvimos en el ensayo de la batería Sonido de Parche, más de 30 integrantes. Se filmó ahí un pequeño video para el canal oficial del carnaval del país. Muy activo ese canal, la verdad que lo felicitamos, porque están trabajando realmente muy bien. Además de eso, después se trasladaron a la pasarela del corsódromo y aunque ya se veía poco, continuaron con el ensayo. Realmente muy bien, un gusto estar en cada uno de estos encuentros. Me lo hallo al amigo Enzo, le mando un abrazo grande. Nuestro querido amigo Enzo, el fotógrafo, que además estaba con la hija también. Ya va renovando equipo, va dejando sucesor. Muy bien, muy bien Enzo. Por ahora, un poco tímida la nena, pero digo, a la hora de... Después se va a sumar al trabajo ahí con algún flash, con alguna cosa. Y después agarrando cámara, porque acá ya me confirma, futura fotógrafa. Así que, bueno, felicitaciones a la gente. Bueno, y después quiero invitarlos a todos los carnavaleros. Vamos a armar una ONG, porque después vamos a estar charlando con Alejandro Waters, que nos va a contar cómo ha ido el tema de los patios gastronómicos, que va a tener el carnaval 2022. ¿Le estás tirando onda, Water? Los patios gastronómicos, pero hay alguien que... Pero Ezequiel está esperando el llamado. Bueno, de Alejandro Waters, sí. Bueno, ahora vamos a estar con él. Sabes que alguien de todo lo que significa, como ahora hay otro protocolo, hay protocolo, digamos, no hay cantina en este momento, no hay cantina en la previa. Así que vamos a hacer una ONG titulada Todos por el Turco Miguel. El presidente de esa ONG va a ser Llanito, y todos queremos colaborar, todos vamos a colaborar, así que se lanza la ONG, Todos por el Turco Miguel. Pausa cortita, ya tenemos a invitados, y vamos a hablar con la reina de la comparsa, Marimarín, histórico es esto, señores. Primera vez en la historia que van a pasar dos cosas con Marimarín, con el reinado. Por un lado, extranjera, y por otro lado, de raza negra. Así que, si hablamos de inclusión, el carnaval del país, nuevamente, nada de chamuyo, de esa de, viste, mucho piripipi, pero en los hechos, lo que ha convertido a Gualeguaychú en una de las ciudades más inclusivas de la Argentina, y me animo a decir, del mundo, el carnaval de Gualeguaychú. Pausa. Eterno carnaval Eterno carnaval Eterno carnaval Con las caretas que queremos vestir El carnaval con la vida Y la vida con él Carnaval Si me dicen carnaval ¿Saben cómo me pongo? ¡Alto! ¡Toma! Carnaval Y pase, pase lo que pase Porque seguir cantando Cantando y bailando en el carnaval ¿Para qué me dicen carnaval? ¿Saben cómo me pongo? ¡Alto! ¡Alto! ¡Toma! Carnaval Y pase, pase lo que pase Porque seguir cantando Cantando y bailando en el carnaval Cuarenta años, oh, vaya Y yo te quiero ver así Cerrar los ojos y sentir La ciudad de los poetas ¡Cuál le voy yo! Y sumergite en la locura Es un carnaval Es un diluvio de alegría Que hay que disfrutar Que no se acabe esta noche Vas a ser feliz ¡Sambucir! ¡Sambucir! ¡Marí, marí! Vamos a navegar Hola Raúl, hermoso el programa Ya falta menos Vamos, marí, marí 2022 Dice Pedro Serrano Uno de nuestros amigos Está como loco Está como loco Pedro Pongámoslo aunque sea en una palmera En algo Empujando una carroza Yo sé que iba a haber pocos lugares Pero en algo Pedro tiene que estar Tiene que estar Bueno, noche de visitas Damos la bienvenida por un lado Al director De la comparsa No, no, estaba mirando algo Al director De Marí, marí Bienvenido Sebastián, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Bien, acá estamos, todo bien Un saludo para todos los que están escuchando Te veo contento Te veo contento La verdad que estoy muy contento Un poco de ojeras ahí Pero contento Ahí sí, me está consumiendo ¿Estás durmiendo poco? Estoy durmiendo poco A ver ¿Me estás haciendo las cuatro comidas? Hagamos como tú dijiste No, lo que pasa es que Viste que el tema de los nervios Por ahí me juegan un poco Una mala pasada Con algunos problemitas de salud También Pero no, no Estoy perfectamente Bueno Y la mano derecha El asistente No, ella no ¿Quién Lo sostiene cuando Cuando ahí flaquea? Hay flaqueo Yo estoy flaco Sí, estás re flaco Bueno, bienvenido Ruth Hola ¿Cómo estás? Pero bien acá Gracias por la invitación Bueno, siempre es bueno recibir a gente apasionada del carnaval como ustedes Claro Sí, obvio Un placer venir a Vos sos apasionado del carnaval también Todo, sí Por eso venimos Así es Bueno, a ver Motivo de De la De la Visita es Anunciar O presentar a la reina Nuestra hermosa reina Bueno, a ver Estoy súper intrigado A ver Contanos ¿Qué te interesa? Bueno, primero ¿Por qué la eligieron? La elegimos por su belleza Por su fuerza Porque es de la comparsa Y nada más No me vas a decir nada más No, porque tengo miedo de meter la pata Sí Claro, no podés contar Y vas de Ay, cómo Pero, ¿Ella tiene que ver con la temática de la comparsa? Puede ser Puede ser Bueno Ruth, vos contame Ruth, contame No, ¿qué querés? Me quedé sin trabajo Pero, claro Tiene que ver con muchas contas Tiene que ver con un montón de cuestiones Con toda la conexión de todo Hay una conexión No, no, bueno Una bromea Ya se van a enterar dentro de poco ¿Sí? Sí ¿Ya está definido? Adelanto ¿Por qué? ¿Van a tirar un adelanto? Sí Ah, muy bien No, ahora Más adelante No, ahora Puede ser que el mes que viene Venía tranquilo Lo que pasa es que se están demorando mucho Con la presentación de los temas Y todo eso Entonces, como que nos ponemos ansiosos La realidad es que Bueno, en un rato Vamos a Después de ustedes Vamos a tener una comunicación Con la gente de la gerenciadora Madre Que son los que están Negociando el formato No vamos a adelantar nada Porque son negociaciones O sea Claro, claro Viste que por ahí a veces Se pincha y queda todo mal Digamos Entonces Vamos a esperar a que se defina A ver lo que nos dicen Teníamos entendido como que Ya estaba ahí para cerrar Un par de opciones había Pero bueno No nos vamos a adelantar ¿Qué altura tiene esta reina? Bombón debe medir Como dos metros cincuenta Bueno Le damos la bienvenida Con sus dos metros cincuenta A la pasarela Imaginaria De nuestro carnaval Bienvenida Silvana Bombón ¿Cómo estás? Muy bien Muchas gracias Por la presentación Pero todavía no Por ahí con tacos altos Cerca Cerca, cerca Bueno, pero Son lejos Una de las personas más altas Que conocemos En serio Mira En Brasil generalmente El brasileiro en general Son altos Yo tengo Mi familia entera Todas son de un metro setenta Así que yo Generalmente soy una de las más bajas A la miércoles Bueno, a ver Vamos a presentarte Para aquellos que no te conocen En detalle Digamos Porque todos te hemos visto En la pasarela La rompiste Cuando fuiste Pasista La rompiste En la última vez Que estuvo Marimaría En el 2019 Con ese Con ese lugar destacado Que te dieron Que todos decíamos ¿Cómo haces para bailar ahí arriba? La iban moviendo Y la negra bailaba Y movía Para un lado Para el otro Tremendo lo tuyo Eso porque tengo 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 Miedo de altura Cuando me dijeron Que iba a estar Ahí arriba Uy Qué miedo Pero una vez que Empieza la música Se olvida todo Y sí Me imagino Ahora Si tenías miedo ahí Me imagino Lo que vas a hacer Si no tenés miedo Sí Ahí sí Hacemos más lío Ahora va más alto Sí Bueno Decime Silvana A ver Primera pregunta ¿Edad? ¿Se le puede preguntar A una mujer edad? ¿Queda mal preguntarnos? Yo no tengo ningún problema Me escuchan bien Porque justo puse un auricular Sí, sí, sí Te escucho bien Te escuchamos bien Perfecto Yo no tengo problema Con la edad Tengo 34 años Muy bien vividos Y muy bien llevados 34 años Impecable Aparte Madre y todo Sí, sí, sí Ya 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 Completito Ya Me falta plantar un árbol Y ya estoy Bueno Vos sabés que una de las cosas Que más nos preguntan De la reina ¿Viste? Es Estado civil ¿Estado civil actual? Sí Amando la vida Amando la vida Me encanta eso Amando la vida Bueno Silvana Nadie sabe Tu apellido Porque todo Es más Muy poca gente Te dice Silvana Todo es bombón Bombón Exacto Es raro Cuando me llaman de Silvana Silvana Fernández Y tengo el apellido Y tengo el apellido de mi papá Que es Nolasco Que prácticamente lo uso solamente Para hacer trámites y esas cosas Pero generalmente Silvana Fernández Porque en Argentina es muy común El Fernández Cuando digo Nolasco Tengo que estar pronunciando Y diciendo cómo se escribe Pero Fernández es más fácil de pronunciar también Y es mi primer apellido Entonces siempre digo Silvana Fernández Pero la gente me conoce como un bombón Y ya hace muchos años que llevo este apodo Y ya lo tengo incorporado Bueno decime ¿Cómo llegaste a Gualeguaychú Silvana? ¿Cómo llegué a Gualeguaychú? Fue increíble Porque tengo un amigo Que jugaba al volei O sigue jugando La verdad que hace muchos años que no lo veo Y él quería postularse en un equipo En Gualeguaychú En su momento no me acuerdo Hace muchísimos años Y fui a Gualeguaychú con él A acompañar, a hacer esa entrevista Con ese club Que no me acuerdo cuál era Estamos hablando de básquet o volei Me dijiste De volei, de volei No sé si era Pescadores No me acuerdo No me acuerdo Si te digo te miento Pescadores participó en la Liga Nacional Así que Puede ser, ¿no? Creo que era Pescadores Yo tengo En ese momento no me acordaba bien los nombres Hablaba muy poco español Así que Me suena que sea Pescadores Y Vi una vez Y me dijeron que había lindo carnaval Y qué sé yo Y Genial Como que A partir de ahí me agarró un poquito de curiosidad Pero como hablaba muy poco español Me costaba encontrar informaciones del carnaval Hasta que Un año Uno de De esos años Yo Me invitaron a trabajar en Sola del Este Creo que fue en 2010 Si mal no me equivoco el año Sí Armamos un grupo acá en Buenos Aires Y íbamos a vivir Todos los dos meses De la temporada Para Para Trabajar En la semana bailando en Sola del Este Y a partir de ahí Empecé a conocer Lo que es La movida de Gualeguaychú Conocer Los boliches de la noche Y tuve un año Yendo a Gualeguaychú Sin conocer el Corsódromo Mira En el segundo año Ya tenía que trabajar Yo empecé a hacer promociones Para el boliche Que se llamaba Macuba En su momento Ajá Que estaba ahí Cerca del Corsódromo Y nosotros hacíamos la pasada De las promotoras Mira Entonces En 2011 Yo pasaba Yo trabajaba en Solar Y a la noche Trabajaba en Macuba Haciendo la promoción En 2012 Ya Me empecé a anotar Me anoté una sola vez Para salir Y no va ahí En su momento Que era el año Que Tenía Yolanda Que estaba ahí Entonces como que tenía amigos ahí Y dijeron Venite Una noche Para Para que salgas con nosotros Y bueno Fui Justo había un traje Salí una noche Como que para Para sentir Y ver cómo era Ajá Y luego De eso Empecé de a poco A Ir a ver El carnaval Y Participar un poco más Y ahí sí me agarró Un poco Más la curiosidad De conocer Y estar adentro Y cómo sería Salir todas las noches ¿No? Pero luego Sí En Brasil ¿Vos saliste en el carnaval? Porque vos sos de Belo Horizonte No sé cómo son los carnavales allá El carnaval de Belo Horizonte Son como Son Allá nosotros decimos Bandinhas Son En blocos En la calle Donde salimos Por la calle Y va una batucada Tocando Y nosotros Vamos caminando atrás Bailando Y tomando Y el carnaval Es muy Muy parecido Con el de Bahía Ajá Mira Pero Pero de Río de Janeiro Yo Tuve la oportunidad De conocer Y participar En el año De 2019 Que fue cuando Marimarino salió Y decidí pasar el carnaval En Río de Janeiro Uy ¿Cómo llegaste a la Argentina vos? Ese dato me faltaba ¿Cómo llegué a la Argentina? Yo me enamoré por un argentino Me enamoré por un argentino Allá en Brasil Nos casamos Y vine a vivir en Argentina En el año 2007 Fue el año que nevó ¿Te acuerdan? Sí El 25 de mayo No es de julio El 25 de mayo El 25 de mayo me parece Sí Para mí no me parece eso Que nevó Fue 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 Era las primeras semanas Que yo estaba acá en Argentina Yo decía Ay ¿Por qué hace tanto frío En este lugar? Claro Porque Llegaste justo Este fue mi primer año Bueno A ver Y dentro de lo que significa El carnaval Tu primer recuerdo Si yo te digo Cerra los ojos Y ¿Cuál es el primer recuerdo De nuestro carnaval Que vos tenés? Es increíble Porque Por más que ya trabajé Con el carnaval De Bolíhuachú Desde otros sectores Desde otros lados Yo me acuerdo muy bien La primera vez Que salir Como pasista Que entré Ya con mi lugar Ya con Era la primera vez Que entraba a competir Entraba Esa primera noche Que estaba lleno El corso Y yo estaba tranquila Hasta que Pisé en el piso blanco Y me levanté Una mirada Y la cantidad De gente Que había Era como que Yo no podía Administrar Y entender Que toda esa gente Me estaba mirando Fue Como que Una emoción Muy fuerte Yo me imagino Los jugadores De fútbol Cuando entran En un estadio Y hay tanta gente Gritando Y mirándolos Y haciendo hinchada Yo me sentí En ese mismo lugar Y aparte La gente Te mira Y te grita Dale negra Dale negra Hermoso Hermoso Tengo ese recuerdo Bueno Seba A ver Bueno Ya dijiste Por qué La elegiste Ahora Yo sé Que vos sos Escondedor No sé Cómo preguntarte Para que me conteste Algo Para que no me diga No puedo hablar ¿Va a ser una reina especial? Por supuesto Todas las reinas Son especiales No, no No me caren No Va a ser A mí me pasa Particularmente Que Admiro muchísimo A Bombón Desde siempre 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 Me encantó Verla Desfilar Porque tiene Esa energía Que yo creo Que traspasa Y llega En la pasarela Entonces creo Que es Admiración Bueno Pero yo pregunto Esto A ver Ruth Ruth Vos sabés Que para las reinas Hay protocolo No, no No voy a hacer Meter la pata Pero para las reinas Siempre hay un protocolo Que Vaya desfilando De esta forma De esta otra No Esto no tenés que hacer La reina De Marimarie 2022 Ajá Va a ser una reina Diferente Desde ese lado Yo creo que ya Es una reina Diferente Y Por la impronta Que tiene Exactamente Yo creo que ya El hecho De que ella Desfile Y como de la manera Que se tiene pensada Va a ser algo Va a ser como una bomba Sí Y va a ser ella Que no queremos Que transformarla En nada No querés quitarle La esencia Que sea ella Porque después Se pierde O sea Las preparaciones Respeto a quien lo hace Pero yo creo que Vos crees que sea auténtica Auténtica Yo creo que Ya es suficiente Con eso Lo único Lo único que voy a hacer Lo único que Me voy a policiar Constantemente Porque la última vez Que salí En la carroza Todas las fotos Yo salía Con la boca abierta Gritando Como una loca Claro Una cuestión de energía También Claro Pero no Sí Prometo que este año Yo voy a tratar De salir En las fotos Por lo menos Con la boca cerrada Con la boca cerrada Y sonriendo Bueno Pero no me imagino Yendo por el medio De la pasarela Ahí Un paso adelante Otro atrás No me imagino Eso No Le decimos Que no haga eso No Yo creo que va a ser Disfrute Creo que le he dicho Mil veces Que lo disfrute Desde ahora Desde el momento Que nos comunicamos Y bueno Después que ella Me dio el ok Yo creo que es disfrutar Disfrutar Y ser ella Nada más Claro Seba le explicaba Creo que me podría Creo que me podría Ir también Saludando Con la patucada No por eso Sería como Como no sé Claro Pero viste Teba le decía Que no lo tome Como algo pesado Como una cosa Sino algo para disfrutar Porque La idea Es romper Con Bueno Es romper Con Estructuras Con esquemas Por ahí Que vienen Marcados Entonces yo creo Que este año Tan particular Que se nos viene Yo creo que es propicio Para todas estas cosas Y nada mejor Que disfrutarlo Disfrutarlo Sin que sea una carga Bueno Contame Contame Bombón ¿Cuándo te hicieron La propuesta? ¿En qué momento? De repente Me llega Un mensaje Por Whatsapp De Seba Diciendo Necesito hablar Con vos Y yo dije Ay Dios Cuando Cuando María María Abrió las descripciones Yo me anoté Como siempre Como todos Para que Para que ellos Sepan que estoy Disponible Y quiero estar Como que no No me quedo Esperando Que me llame No Yo me anoté Y dejé Todos los datos Las fotos La tarjela Mi libreta sanitaria Tengo todo En las manos Para poder entrar Y él me manda Este mensaje Entonces yo ya Me estaba imaginando Me van a poner Otra vez En la carroza Me van Me van a elegir De pasista Que eran las posibilidades ¿No? Me van a poner No sé De apertura Bueno Yo le dije Charlemos mañana Que justo Era de noche Yo ya tenía Lucas durmiendo Y dije Charlemos mañana Pero yo Soñando ya Con la apertura O con algún Otro lugar Destacado Porque María María Siempre me dio Los mejores trajes Los mejores lugares Entonces Él me pone Un mensaje Y me dice Nosotros queremos Hacerte una propuesta En un lugar Para vos Y queremos saber Si aceptas Ay Dios Yo me quedé Pensando ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Por qué? Eso te dijo A la noche Y te quedás Toda la noche Pensando Claro Pero ella no sabe Ella no sabe Que mientras tanto Estábamos en mi casa Estábamos en el taller Armando unos vestuarios Con Seba Y Seba Estaba cada 10 minutos Como ella le dijo Bueno Como medio de hablar mañana Porque ella se iba a dormir Que se yo Seba era las 2 de la mañana Y seguía diciéndome Ay a cada rato Miraba el celular Y miraba Ay no me dice nada No me conteste Pero Seba ya debe estar durmiendo Le digo yo Al otro día Durante todo el día Fue igual Me puso más ansioso Claro Y al otro día Igual A cada rato Miraba el celular A ver si ella Le escribía O algo Porque voy a quedar Como un pesado Estar activa Claro ¿Qué hago? Y bueno Hasta que no me aguanté Y le escribió Y bueno Y ahí Bueno Claro Porque lo que pasa Que es Independiente De lo que me iba a decir Yo quería Estar tranquila Y tener El tiempo Para poder Analizar La propuesta Y poder darle Una respuesta Con la cabeza fría Yo ya estaba A punto de dormir Entonces le dije Hablemos mañana En el día siguiente Él me mandó un mensaje Bueno Me dice Te llamo Por videollamada Y yo Me puse a peinar Me viste Que me peiné Bueno Dale A ver Contame Entonces él Me tiró de una Me dijo A mí me gustaría Que fueras reina Y yo tipo De reina De batería Y dice No De la comparsa Ay Dios Yo Jamás En mi cabeza Pasó Que yo podía Cubrir Este lugar Porque Siempre Siempre Como De mi ciudad Yo me fui A los 16 años La mayoría De las competencias De reinado Tiene que ser Del lugar Claro Entonces Jamás pasó Por mi cabeza Aparte Yo soy Tribunera A mí me gusta Saltar Gritar Y bailar Y como que La reina Tiene que tener Una postura Y como que Jamás me veía En este lugar Entonces Yo le pregunto ¿Estás segura? En serio Él me dice Sí Porque Estamos preparando Una comparsa Diferente Y queremos Romper Patrones Bueno Nada Acepté Porque como Es un desafío Y siempre Supe Que Siempre Pensé ¿Cómo lo puedo decir? Siempre Trabajé De forma Que Aceptar Las oportunidades Que la vida Me presenta ¿No? Es un lugar Hermoso Pocas personas Han podido Estar Y Tener esa oportunidad En la mano Yo jamás La diferenciaría Entonces Es un desafío Para mí Sí Es un desafío Pero bueno Hay que superarlo Por supuesto Y sabes que vas A estar acompañada Eso ya te lo hemos dicho Y vas a estar contenida Y sabes que contás Con nosotros Para lo que sea O sea que En eso no te preocupes Porque ahí vamos a estar Para cuidarte Sí Lo sé Lo sé Como siempre estuvieron En todas las otras gestiones También También Bueno no te quiero Meter presión Negra Pero Vos Sabes que Vas a hacer historia En el carnaval Gualeguachú Tiene 45 años De carnaval Con este formato Y va a ser La primera vez Que Una persona Que no es Argentina Sea reina Sea reina De una comparsa En Gualeguachú Y además Mira De raza negra Que eso habla También De De lo que decía Antes del corte De De la Real diversidad Que tiene Nuestro carnaval Y que se vea Y que se vea A cada paso Decirle la edad Bueno Cuesta en el cambio A eso venimos A romper con todo eso Entonces Exacto Y yo estoy Y yo estoy muy contenta Y estoy Muy respaldada También Por todas las personas Que estuvieron Y están En Marimarí Presentes Desde hace muchos años Y ellos Me eligieron Y si estoy Porque Hace Mucha gente No sabe Pero ya hace Ocho años Que trabajo Para Marimarí Hace tres años Que ahora va a ser El tercer año Que salgo Como integrante En la comparsa Pero Estuve en muchas fiestas Del club Yo entro en el club Mi hijo Como que ya Ya nos sentimos En casa Muchas Ya nos Ya me dio Oportunidades En años anteriores De salir Y otras comparsas Y siempre Dije que no Porque Sentía que El lugar Que yo tenía que cuidar Era In Marimarí Y Es un mimo Es una retribución Que ellos Me lo hacen De 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 esa devoción Que yo Tuve Desde el día uno Que Que Pisé en el club Y ellos Me abrieron Las puertas Creo que Él Es Lo mínimo Lo que yo puedo hacer Es aceptar El desafío Representar La comparsa Y Dar Lo mejor De mí Hay una persona Que Que te mandó Un saludo Muy especial Alguien Que te quiere Mucho ¿Querés Escucharlo? Obvio Bueno Vamos a escuchar A Juan Cruz Santana Que nos mandó Este mensaje Hola Raúl ¿Cómo estás? ¿Cómo andan todos por ahí? Bueno Gracias por darme este espacio Para enviarle un saludo A Mi querida Este Bombón Es hermoso Ver lo que está viviendo En este momento Pero Que ya ha comenzado Hace varios años Que la ha tenido Como protagonista En cada Desfile En cada escenario Que le ha tocado pisar Pero también Para los que no saben En cada grupo Que le ha tocado integrar Compartiendo Y comunicando Lo que es el carnaval Del país Lo que es Comparsa Marí Marí Pero lo que son Los valores De un buen compañero De trabajo De un buen amigo De una gran madre Y de un ser excepcional Para los que no la conocen Bueno Marí Marí Tiene una reina Con todas las letras Una guerrera Que admiramos todos mucho Que queremos todos mucho Desde lo más profundo Del corazón Y que nos emociona Esto que está pasando Ya sé que lo dije Pero bueno Hay que repetirlo Porque es muy lindo Bueno Y ojalá En esta nueva edición El carnaval del país Vuelva a pasar Lo que pasa siempre Cuando sale la pasarela Que es romperla Ni más ni menos Que romperla Dejar todo Enamorar a la gente Enamorar al público Como también lo hace Marí Marí Como también lo hace El resto de las comparsas Así que nada Con toda la expectativa Para este año Bueno Tremendo el mensaje Sí Juan Cruz Es muy especial para mí Porque Él apareció Y realidad Él juntamente con Marí Marí Se dio una situación Así Donde Conocí personas Que En un momento Muy difícil para mí Y Él Sin la necesidad De Sin conocerme Me ayudó muchísimo Llamas Llamas y Preguntar Llamarme Para preguntar Si necesito algo Llamas y Preguntar Dónde voy a pasar La Navidad Preguntar Cosas Muy humanas Él estuvo en momentos Viene lo mejor Lo mejor es lo que Es lo que viene Por ahora Y estamos seguros Que vas a ser una Una reina diferente Una reina digna Y bueno Felicitaciones Nuevamente Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Estoy Príncipe Mi 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 primera Mi primera obligación Es Tratar de estar tranquila Para poder hablar Bien el español Porque me pongo nervioso Y empiezo a Estatamudear Pero Pero Estoy Estoy muy feliz Con el lugar Estoy muy feliz Con la oportunidad En todos esos años Yo creo que Desde la primera noche Hasta la última Uno Uno va creciendo Va aprendiendo Con 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 el decorrer De los días Del transcurso De los días Es un desafío Yo lo voy a agarrar Ya lo agarré Ya lo asumí La La responsabilidad Voy Voy aprendiendo Voy aprendiendo Como Como hay que hacer Como se vive El carnaval Desde el lado De la reina Y espero Poder cumplir Con el objetivo De todos Claro que sí Estamos recontra Seguro De que va a ser así Bueno ¿Querés darle Un mensaje A Ruth? ¿A quién? A la negra ¿Mensaje? Estaba en otro canal No, porque estoy chusmeando Me están chusmeando Tantas cosas Del carnaval Que viste Que digo Las guardo Las digo No, no Las digo No Obviamente Que la adoramos La queremos Yo Ya cuando la vi Porque hice como un videíto El otro día Cuando se va Le decía Firmándola Muestra una transparencia Claro Una cosa de energía Creo que no nos conocemos Personalmente Claro Pero es tremendo Lo que muestra una persona Tal cual Es impresionante Yo creo que Y la esperamos Con todas las ansias Que llegue Creo que viene El 6 Venís El 6 El 6 Y el 7 Voy a estar Allá Por Huelehuaychú Porque de hecho Aprovecho De hecho El 6 Voy a hacer Una clase Allá Así que Para las personas Interesadas En la clase Escríbanme Claro Una clase Con la reina De María María Claro Contá Contá Clase ¿De qué? ¿Dónde? Sí Yo ya tenía Programado Hacer una clase De samba Allá en Huelehuaychú Así que Estoy armando Un grupito De alumnos Para hacer Una clase De dos horas El día 6 Del 11 Y nada Para las personas Que están interesadas Que me escriban Por Instagram Así yo respondo Y mando La información De la clase Muy bien Eso todo fue Antes de saber Que iba a ser reina ¿No? No tenía idea De lo que Lo que se me venía Lo que se me venía Y bueno Ese fin de semana Yo voy a estar Intero ahí En Huelehuaychú Seguramente Llegaré el viernes Y me quedaré Hasta el lunes Bueno Felicitaciones Nuevamente Y a disfrutar Muchas gracias Muchas gracias Nos vamos a A volver a encontrarnos Entonces En el carnaval Vamos a charlar Un montón A disfrutar De más Un año De carnaval Estoy muy contenta Gracias Por este espacio Para poder Comentar un poquito Y hacer Con que la gente Me conozca Un poquito más Bueno Un beso grande Negra y suerte Un beso grande Besos 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 a todos Gracias Chao Chao Bueno esta era Silvana Bombón Fernández Fernández con S Con S Con S La futura Reina Bueno ya Tenemos que hacer Una fiesta Bueno a mi me encanta Una fiesta Donde le entreguen La corona Claro que si Novedades Noviembre va a ser Un mes de novedades Para Marimarie Si me imagino Aparte de mi cumpleaños Y el de mi mamá Vos cumpleaños El mismo día No yo estoy claro Soy el 5 Y mi mamá el 6 Así lo hacemos Las dos a la vez Así La misma torta A la mitad Después me hacen A un lado Y sigue el de ella Pobre Y ahí ya te roba Todo el protagonismo Exactamente Eso mismo Le mandamos un saludo Que está escuchando Pero corresponde Corresponde Porque ella es la reina De la casa Claro así es Todavía soy princesa Le mandamos un beso grande A todas las chicas del taller Bueno Graciela Dayana Que comenzó hoy Margarita Por supuesto Ella es Nuestra guardiana La guardiana Margarita es como San Pedro de Marimarie Claro Tiene la llave De todas las puertas Claro Ella tiene todo ¿Qué más nos falta? Bueno Toda la gente de Carrosas También Luis Domínguez Que está con su grupo Jorge López También en Espaldares Con su hermano Pablo Bueno Todo el equipo Es chico Pero la verdad Que estamos trabajando A full Un grupo chico Pero bueno Bueno Y muy buenos resultados Van a ver Una linda conversa ¿Te puedo preguntar Dos o tres cositas De la conversa O te pones nervioso? No, no, no Ya estoy relajado Bueno A ver Contame Cuando vos Fuiste designado ya Sí Ah no me acordaba Te trazaste Te trazaste Un mapa De decir En tal fecha Vamos a estar De tal manera En tal fecha ¿Sí o no? Sí Sí, sí, sí Está todo planificado ¿Y lo vas cumpliendo? Sí, sí Lo vas logrando cumplir Sí, sí Lo que pasa es que por ahí Tenemos Yo tengo acá Mi amiga Que somos Iguales Al momento de trabajar Aparte que Bueno Quiero agradecerle públicamente Porque la verdad que Me contiene Y me acompaña Muy bien La verdad que Es un lujo Tenerla En el equipo Claro Yo ahora voy a entender Que él es el director Claro Yo a veces me olvido Yo tengo O sea Es como que No sé Viste que Soy como No sé Me volvo Y como que Por ahí me olvido Y es como que Pero te parece Y no Y a veces que Que no Y bueno Pero Eso queda Pero Pero la verdad que sí Venimos muy bien Y bueno Lo que te estaba diciendo Es De que por ahí Con este tema De reinventar Rehacer Es como que Por ahí Decimos Bueno Esta escuadra Hasta acá Y no Y terminamos O sea Prácticamente todo nuevo O sea En base a estructuras Que hay Y todo Pero Va a haber cosas Que no van a saber De qué es Bueno Esa es la idea Claro Bueno sí Por supuesto Nos vamos a sorprender Sí Nos vamos a sorprender Bueno Ya nos estamos sorprendiendo Nos van a sorprender Ay ¿Para qué no quiero meter la pata? No, no, no Pero va a ser una comparsa diferente No es fácil igual No es fácil Muchos piensan Que por ahí es fácil Porque sí Bueno Ya tienen hechas las cosas No, no, no Es mucho más difícil Yo creo que sí Es mucho más complicado Que hacer una comparsa De cero También Mac Creo que lo estamos cumpliendo Perfectamente Y adaptándonos Por supuesto A las circunstancias Presupuestos Y bueno Pero la verdad Que estamos súper conformes Y están dando todo El equipo Está dando todo Por llegar a tiempo Y por brindarle a la gente El espectáculo Que se merece Desde la primera noche Bueno Nos cuentan Desde la parte técnica Que colapsó El servicio De la radio Por internet Todo el mundo Escuchando Y se cayó La señal Ah, pero es lo que somos Tenemos mucho rating Sí, sí Esto es un boycott Tremendo rating Bueno, pero Para que se queden tranquilos Mañana ya lo vamos a subir A internet Para que lo puedan Escuchar Tranquilos Vos sabés Vos sabés que nosotros No te quiero poner nervioso Pero tenemos cámaras En todos lados Sí ¿Vos sabías eso? Sí, puede ser Sos bastante curioso Sí Y en una de las cámaras Ay Dios Me vieron bailando Encontré algo Ay Dios Pásame Y me dijeron Sí, te vieron bailando Y me Entonces yo Uno siempre chequea Porque Las cámaras nuestras No captan Bien el sonido Claro ¿Viste? Sí la imagen Pero no sé Claro, el sonido El sonido es bajo Porque no están cerca Porque Claro Para ahí nos van a Entonces Llamo a una persona Y le digo Che, ¿qué pasó acá? Porque veo que está contento Está bailando Parece que habla Y me dicen Está en pedo No sabe Me dice No sabe Es un director No, bien, bien, bien Ah, oye Es un director Distinto Me dice Nunca vi un director Que se ría Viene y nos hace chistes Este, comparte con nosotros Como Claro, pero es la idea Es la idea Si no, no tiene gracia Si no se disfruta Si no se comparte Si no se trabaja en equipo No tiene gracia O sea que Que Yo tengo muy buena relación Con la gente que trabaja Con el equipo Con los directivos Este Creo que Es mi esencia Entonces creo que La llevo a mi lugar de trabajo Y a lo que me apasiona Que es estar Justamente este año De director Bueno Lo último que Que voy a preguntar Es Cuando empezamos A contar Algunas cositas Porque A ver A mí me han dicho Muchas cosas Nosotros sabemos Y seguramente Porque se filtran Por ahí cosas Pero Y la verdad Va a ser Una comparsa Que va a sorprender María y María Si 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 Cuando vamos a empezar A conocer Algunas cosas Mi idea Porque también te veo Con ganas de contar Algunas cosas Te juro que yo Si por fuera Te lo cuento ya ahora Porque a mí es una cosa Que me genera más ansiedad Que creo que a todo el mundo Yo que tengo que aguantarlo Todos los días No sabés Porque no Que sé yo Claro Pero está bien Porque Aparte que la gente Quiere saberlo Es como que venía Todo muy tranquilo La comparsa Venía como las redes sociales También venían como Medio ahí Por eso era como que estaba Y ya lo estuvimos reuniendo Con gente también Con Candidatos a portabandera Y bueno También pasistas Se está viendo Pasistas todavía Va a ser una sola ¿Va a ser una sola? Sí Va a ser una sola Porque esa era una de las cosas Que se hablaba Sí No ¿No? No ¿No te terminó cerrando? No Ese tan O sea que se nos cae Mirá que ya había Algunas que estaban Buscando zapatos No Yo considero que Sí ya pasaban Todos los días Daba la vuelta por el club Con la bolsita de zapatos Y caería Por la duda Claro Bueno No No Qué sé yo No se puede cambiar Porque yo Pero hay cuestiones Que me gustaría mantener Y creo que Artísticamente Pero te juro que tengo Van a contarte un montón de cosas Pero bueno Bueno Pero vamos a esperar Vamos a esperar A que se vaya dando Como tiene que darse Sí Bueno Muchas gracias por la visita No Por favor Muchas gracias a vos Raúl Por la invitación Y como siempre Un abrazo a todos los carnavaleros Que escuchan Bueno Subime Esto Y ahí vamos con Con la gente de la productora De la gerenciadora Perdón La pesadilla de la pesadilla ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Hay que saltar, hay que bailar Y ser feliz, seguir, no pares de cantar Sonreír, el miedo vas a derrotar Ven y sentir el carnaval con Mari Marí ¡Vamos! ¡Vamos, palma, 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 baile! ¡Venga a disfrutar! ¡Queremos ver todo el mundo bailando! ¡Esa tribuna baila! ¿Y sabés que vas a bailar? ¡Vas a bailar un candombe! ¿Querés bailar un candombe? ¡Toma candombe! ¡Vamos! ¡Cac, chac, chac, chac! ¡Chac, chac, chac, chac! ¡Chac, chac, chac! ¡Eterno carnaval! Esa loca canción que te llena el alma cantando Y volvió planador de carnaval Ya se viene la campeona universal Sentí tu pecho latir De rojo y negro está mi corazón Y volvió planador de carnaval Y volvió planador de carnaval Ya se viene la campeona universal Sentí tu pecho latir De rojo y negro está mi corazón Eterno carnaval ¿Qué pasa con el corzódromo? ¡Explota! ¡Explota! ¡Explota la ciudad! ¡Bienvenido amigo! ¡Lo sucio es fantástico! Muy bien, bueno, muy interesante todo lo que se viene a mí Que sea una reina que no es argentina Me parece que está espectacular Mediáticamente suma muchísimo Muchísimo Me faltó leerles un mensaje Abrazo fuerte para Seba Un grande Dice Le tengo mucha fe Ruth Una grosa Bombón Hermosa Un beso para todos Dice Pedro Serrano Bueno Nuestro amigo Guillermo Pellegrini Dice Lamentablemente No está funcionando La radio por internet No puedo escuchar Los saludos Para todos Cuando estaba la reina de Acamar Se colapsó El servicio Así que Por eso es que no Se está escuchando Bueno Muchas repercusiones Con lo que están Diciendo Quiero contar un par de cositas Nada más Bueno Para aquellos que Les interesa Está habilitada La inscripción Online De la comparsa O Bahía La última Que faltaba Bueno Ya a partir de ahora Está De anoche Me parece que ya está Habilitado Ese Ese servicio Así que Quienes quieran Desfilar En O Bahía Se Se pueden anotar Por internet Y después Bueno Seguirán El El camino habitual De la elección Felicitaciones Lula La reina Dice Martín Fernández Galea Inmensa Nuestra Alegría Dice Y publica Bueno Una foto De ella En Camar 2017 Luciana Clausy Dice Muy merecido Yamila Rivas Super merecido Felicitaciones Hermosa Bueno Muchos mensajes A nosotros también Se nos está colapsando Se nos está colapsando Bueno En la última parte Nos vamos a meter Con la gerenciadora Con el trabajo Con el trabajo que está Llevando adelante Alejandro Waters Y Selena Donac Terminó Hace Un par de días Lo que ha sido La licitación De los patios gastronómicos Del carnaval Vamos a preguntarle Vamos a preguntarle Sobre ese tema Y un par de cositas Que están ahí Dando vueltas Dentro de lo que es El mundo del carnaval Una Una gestión Realmente Novedosa Un formato Que el carnaval No tenía Habría que buscar En la historia Si Si Cuando fue la última Que se utilizó Este sistema Si es que se usó Alguna vez Así que es todo Nuevo Para Para ellos Saludos a todos Mis compañeros De la comparsa O Bahía Dice Cristina Bermúdez Garra Pero ya tenemos A nuestro invitado Le damos la bienvenida Él es uno de los Gerenciadores Del carnaval Del país Bienvenido Alejandro Water ¿Cómo estás? Hola Raúl ¿Cómo andás? Buenas noches Bueno muy bien Muy bien Contentos A ver nosotros Contentos Por lo que vemos Como resultado Del trabajo De ustedes Un Un Gran equipo En lo que es Prensa Y comunicación Y lo digo No solamente Por Por conocer Sino por los resultados Que se ven ¿No? Sí La verdad que Está Está bueno Hemos Hemos logrado Algunas cositas Bastante interesantes Y Y bueno Venimos 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 trabajando Más que nada Dice O sea Creo que Que podemos Progresar un poco más Hemos aprendido En el En el transcurso De todo De todo este trayecto Hemos ido Tratando de 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 salir adelante Y creo que Bueno La primera etapa Hoy justamente Finalizamos una primera etapa De recolección De De anunciantes De De ponernos en contacto Con Para vender más entradas Con la gente De De informática Estamos haciendo un proyecto Para que Para que Se empujen más Las ventas O sea Nosotros tenemos que Creemos que este año Vamos a A tener muy buena cantidad De De público En En Goliguaichu En el Corzón Que va a ser una excelente temporada O sea Lo que estoy viendo Porque ya los primeros impactos Para vender entradas Se Demostró O se Se Visualizó Que puede ser una Excelente temporada Bueno Vamos Vamos por parte Alejandro Por un lado Están haciendo un gran trabajo En En lo que es Comunicación No solamente Con La elección De 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 Sí Estuvimos Sí Viajamos con Joaquín Páez Los otros días Y tuvimos una buena recepción Por parte de Canal 9 De Canal 11 Estuvimos también Con 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 Gente de Santa Fe Que Están O sea El carnaval Del país Es 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 Muy atrayente Para los medios Para Para Es muy interesante Y la verdad que Nosotros Es el primer año Que fuimos Que viajamos Que nos encontramos Con esta gente A Joaquín Ya lo conocían Y fue O sea Fue una Un viaje En recontra Frutífero Bueno Creo que Este No No sé si Si ya tenés el dato Pero Se hablaba de que Al igual que Los últimos años Toda la gente De la provincia De Entre Ríos Va a tener Un Un descuento En En la entrada General Digamos No en la ubicación Pero si en la entrada General Se ha definido Eso No No Lo tengo Confirmadísimo Pero se ha charlado Y creería Que va a seguir Ese acuerdo O sea Creería Que Que sigue De la misma manera Porque fue Bastante exitoso El tema Y creería Que No tenía Por qué Cortarse Me parece Que Eso Es Ya Como Ya está adquirido Ese arreglo La gente De 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 La Capital Digamos Te consultó Sobre este tema Digamos Le resulta atrayente O no lo conocen Todavía La gente De dónde De la capital La gente De Paraná Ah Bueno Sí 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 No Inclusive Hicimos Algunas notas Y hablaron De ese tema Es un tema Que está muy metido Se entiende O sea Es un tema Que Que A ellos Les gusta mucho Es como Más allá De lo monetario La integración Que se tenga en cuenta A nuestra gente A la gente De nuestra provincia Es más que importante O sea Creo que Es un Nos conviene Todo Que Que ocurra Eso Y que estemos En contacto Yo te diría Que Que sí Que es un hecho Que se va a mantener Ese arreglo Están muy Interesados Los medios Nos preguntaron Por ese tema Y le respondí Lo mismo Que Que no tendría Por qué Caerse O cambiar En En El sistema Como venimos Trabajando O como se viene Trabajando En los últimos años Bueno Con respecto A la venta De entradas Ya está funcionando A pleno Digamos Porque había Unas demoras Con el tema De las tarjetas De crédito Bueno Estuvimos reunidos También con la gente Informática Y nos pusimos Paralelos Porque En este sistema Que estábamos Juntos O sea Hemos sacado adelante Un montón de cosas La gerenciación Se diferencia mucho De lo que es una productora Porque la productora Por ahí No se interesaba Tanto En la venta De entradas Entonces Y a todo paralelo La promoción O la no promoción O la promoción Que hacían No Y nosotros Estamos interesados En que Obviamente Que se venda Más entradas O sea Que trabajamos Para eso Y tuvimos una reunión Muy satisfactoria Con la gente Informática Y hay algunas cosas Que vamos a ir agregando Y también estamos Trabajando Para desembarcar En el Uruguay Ya contratamos Una etiquetera Para vender Entradas Para los uruguayos Que hay En algunas muestras Que hemos tomado Hay Un interés Cierto Para ellos Es muy barato El ir O sea Que si Se abren los puentes Va a ser Más que conveniente Que tengan La gente Que está Bueno En ese sentido Un punto importante Me parece Que es Con el que se puede Avanzar A título De sugerencia Cuando Normalmente Los primeros días De diciembre Se habilita Las ventanillas Que es donde La gente Puede ir a comprar Con el descuento Una cosa Que pasa Es que Empiezan Algunas consultas Desde el resto De la provincia Que dicen Nosotros Para comprarla Con anticipación Digamos Con ese descuento Podemos ir Podemos hacerlo A través De internet Eso era algo Que estaba Que no se podía hacer No sé si Estaría bueno Quizás Contemplarlo Para Para la próxima Para este Próximo verano Este mes Que queda Para eso No es cierto Si Estamos estudiando El tema De cómo hacerlo Digital 100% Vos sabés Que en esta época Es todo digital Desde verdura Ropa Autos Todo digital Entonces estamos En eso Te hablaba De que nos estamos Ayornando Y trabajando En conjunto Para buscar Para atacar Los lugares Más flojos Para meternos En nichos Donde no llegamos O sea A ir monitoreándolo En conjunto De que resultados Es cuando regamos Nosotros Por el intermedio De las redes Llámese Twitter Twitter Instagram Facebook Para que Exclusivamente Para la venta Entrada Y otra cosa Que La gente Hemos hecho Una encuesta Hicimos un estudio Mucha Pero te diría Que el 85% De la gente Cree que el carnaval Empieza en febrero Si Tal cual Entonces No se ha hecho Un trabajo Desde que Nosotros estamos Desde el 8 de enero Y se pierde Un montón De De ventas Por Por la falta De incomunicación O Como se venía Trabajando en la comunicación Es decir El carnaval Nuestro Empieza el 8 de enero Y tenemos Diez noches Tal cual El carnaval Vamos a trabajar Lo dividimos Yo tengo Para mí El carnaval De Golgochú Es el número uno Del mundo Y cuando vos me decís No, pero está el de Río Sí, el de Río Está bien Es tan gestoso Es todo Pero no dura Dos meses No hay ninguna fiesta Que yo vea O conozca al menos O deben ser muy pocas Si las hay Que duren dos meses Durante Todas las temporadas Claro Y lo vamos a A dividir eso En Punto por punto Vamos a trabajar Punto por punto O sea, todos Empezamos a trabajar Terminado el 8 de enero Empezamos a trabajar Para el 15 El 22 No sé si es exacto Pero el 29 Así ¿Me entendés? O sea Punto por punto Trabajar fiesta por fiesta Son 10 fiestas En realidad Tal cual No es el carnaval Una fiesta No es que empiece Y termina como Una fiesta común Que es un fin de semana Que es un día Que son dos días No, no, no Esto es monstruoso No termina cuando La promoción La venta La personalización Todo No termina cuando Empiece el carnaval O sea Es punto por punto Bueno Te consulto Por las próximas movidas Es decir Lo que significa La presentación De los argumentos ¿Han logrado Definir esto? Porque sabemos Que ustedes estaban En negociaciones Estamos todavía En negociaciones Estamos tratando De armar algo Medianamente Grande Y Estamos tratando En negociaciones Todavía no tengo Definido eso Raúl O sea No está armado Porque hay varios Actores Sí, sí En acción Digamos Sabíamos No lo tengo No lo tengo Definido O sea A grandes rasgos Sí, pero no podría No, no Vamos a esperar Vamos a esperar Que se confirme Yo soy ansioso Pero bueno También Es importante Que la noticia Sea clara Y eso Significa que tiene Que estar todo Todo cerrado Digamos Así que vamos A estar Manejá Una ansiedad Importante Raúl Sí, sí Bueno Ya sabés Ya sabés Soy de los que más Te deben estar Preguntando por el celular Bueno Escuchame La última La última Pregunta Si Cuando vos Te confirmaron Que ibas a trabajar Con Con Selena Para el carnaval Te hiciste una idea De cómo iba a estar El panorama ¿Vas cumpliendo Con lo que te Planearon Con lo que querían? Sí Sí Yo creo que sí O sea Para nosotros Sí Estamos Estamos Ordenando Organizando O sea Es un cambio Total y absoluto De lo que es El sistema de trabajo Anterior A esto Yo tengo O sea No tengo una satisfacción De ser Conformista Pero tengo Una satisfacción De que lo que hemos Ido haciendo Empiezan a ver Algunos resultados Sí Total Y no significa Que esto Ya salimos campeones Del mundo Que ganamos nada ¿Entendés? Hay un montón de cosas En el cual Tenés que seguir trabajando Tenés que seguir Insistiendo Tenés Tenés que ir viendo Todos los temas Que 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 Aparecen Son nuevos Nosotros somos nuevos En esto No te olvides Que vos O sea Cualquiera De que sea El carnavalero Eh Nos lleva mucho tiempo O sea Desde toda la gente Que trabaja en logística En las entradas En el espectáculo En los artistas En los integrantes Es un mundo Un mundo gigante Aparte En el cual Nosotros respetamos Muchísimo En ese sentido Vamos despacio Y vamos pidiendo Que nos autorizamos Que nos Digamos que nos den Apoyo Y Bueno Incluimos Conocimientos Vamos Desde a poquito Vamos Aprendiendo Un montón de cosas Trabajando con humildad Con ganas Con mucho entusiasmo Pero en principio No es lo que queremos Pero si Si yo me siento Que hemos avanzado Que estamos bien Hacia a mí Después La hora La juzga Toda la otra gente ¿No? Totalmente Bueno Ojalá que el próximo Lunes Podamos tenerte acá Con Celina Anunciándonos ¿Cómo va a ser El formato De presentación De los argumentos Los temas De las comparsas De qué se va a tratar Cómo va a ser Y eso Bueno Porque vos sabés Que todo esto Requiere De De organización De tiempo Y Y hay que ir Definiendo fechas Ojalá Sí 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 Alejandro Mago Ya te digo Todo suelto Tenemos una idea Pero no sé Como dijiste vos Lo tenemos confirmado No podemos Decir que algo Está confirmado Pero sí Con todo gusto Vamos a estar ahí Raúl Sabés que Si alguien es carnaval Esos vos Bueno Te agradezco mucho Y Y bueno Un saludo para Celina También Muchas gracias Raúl Y bueno Un saludo para todos Muy bien Alejandro Waters De la gerenciadora Bueno Contándonos un poquito Cuál es el estado De la situación De A ver De los trabajos Que llevan adelante Te mando un saludo Ezequiel Olmos Que nos decía Que se quedó esperando Una llamada No sé Cómo es Vos tenías que llamarlo Ahí nos cortó Nos cortó Te llamó No teníamos que llamar Bueno Esperá que Esperá que ahora Te va a llamar Esperá que ahora Te va a llamar Bueno Cerramos Este intenso Programa de hoy Gracias a todos Los que nos siguen A través de Máximo Online Lo último Ahí acabo de publicar Hacemos una invitación Para el próximo jueves ¿Qué tenés que hacer El jueves a la noche Eze Bueno Jueves a la noche Vamos Al teatro Gualeguaychú Estamos Invitados Especialmente Por Nair Medina Fayal Gala de solistas Vamos a ver Muy talentosas Bailarinas 20-30 Este jueves 28 de octubre En el teatro Gualeguaychú Las entradas Se consiguen Ahí Donde está Donde termina El corsódromo Al frente Aguado 620 El estudio De 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 Nair Bueno Gracias a todos Los que nos siguen A través de Máxima Online A partir de mañana Va a estar subido A internet Para todos Los que no nos Pudieron escuchar Gracias a nuestro Operador Ezequiel Olmos Cerramos con nuestra Frase Mientras estemos Nosotros Siempre va a haber Carnaval La hermandad Más profunda De integrantes Que